Teclado Los teclados virtuales en los dispositivos móviles permiten cambiar su configuración según el idioma seleccionado y reconocer la escritura a mano. Para lograrlo, haz lo siguiente. Pulsa sobre el ícono de la aplicación Configuración y sigue la ruta Sistemas, Idiomas y Entradas, Teclado Virtual, Gboard e Idiomas. En la última pantalla aparecen los idiomas y diseños de los teclados del dispositivo. Pulsa el botón Agregar teclado para elegir el idioma de la lista desplegada o bien pulsa la lupa para buscar el idioma de tu preferencia. Elige el idioma y la región. Si están disponibles, podrás elegir diferentes configuraciones del teclado e incluso escribir a mano. Pulsa el botón Listo para activar el teclado y volver a la pantalla anterior. Repite el paso previo para agregar teclados en otros idiomas si lo deseas. En caso de que quieras eliminar alguno, pulsa el lápiz en la esquina superior derecha para elegir la configuración de teclado a eliminar y presiona el bote de basura. Cambia entre una configuración y otra del teclado presionando el botón con forma de globo terráqueo. Puedes agregar y quitar los teclados disponibles cuantas veces quieras.